El motivo de este video es porque yo le fui infiel a mi esposo. ¿Qué? ¿Qué? Le fui infiel a mi esposo. Le metí un hombre en la casa cuando él no estaba. Y fui a un mandado y también estuve con otro hombre. Y yo quiero demostrarle que estoy arrepentida porque esto que yo hoy sepa un hombre me ha matado, para él no me ha podido matar y para que él no me mate. Yo estoy haciendo este video para demostrarle que estoy arrepentida en cuerpo y alma. Que yo me arrepiento de todo lo que yo hice. A ti te faltó comida en mi casa. A mí nunca me faltó nada, él me daba todo. Él me daba todo y yo le fallé. ¿Por qué tú no hiciste eso si yo no lo merecía? No debía hacerlo. Y si este es el costo para yo demostrarle a él, que me arrepiento en cuerpo y alma, yo lo hago. Muchas gracias.